¡Qué triste te pasa, qué triste cruzar por mi balcón, noche de londas! ¡Como me hiere, como lastima mi corazón, la luna que se quiebra sobre la niebla de mi soledad! ¿A dónde vas? ¡Como me hiere, como lastima mi corazón! ¡Como me hiere, como lastima mi corazón! ¡Como me hiere, como lastima mi corazón! ¡Uy, qué lindo es el amor, hombre! ¡Mira eso, mire ese hombre, la cara de felicidad que tiene! ¡Marceliño! ¡Como me hiere, como lastima mi corazón! ¡Como me hiere, como lastima mi corazón! ¡Como me hiere, como lastima mi corazón! ¡Linda! ¡Como me hiere, como lastima mi corazón!